Ampliamos la información, más de 150 heridos por disturbios y enfrentamientos en Jerusalén. Tenemos imágenes, esto pasaba en la Mejita Sagrada. Había pirotecnia, bombas de tronco por un lado. Y después las fuerzas de seguridad israelíes avanzaron sobre los manifestantes. Y se produjo esto. Según las fuerzas de seguridad, hubo islámicos que vulneraron el muro de los lamentos. Estamos con Gonzalo Bañez. Gonzalo. Y así es, son graves enfrentamientos que se vieron en la madrugada del viernes al inicio de este día. Lo que sucedió es lo siguiente, un grupo de musulmanes quería acercarse a la mezquita. Es el tercer lugar sagrado para el mundo musulmán. También quiere ir hacia la mezquita. Y lo que denuncian es que Israel no les permitió el paso justamente, estamos también en Semana Santa y el Viernes Santo, no les permitió el paso hacia esta mezquita y allí comenzaron los enfrentamientos. En concreto, las autoridades dicen que hay 153 heridos por parte de Palestina. Israel anunció que hay tres policías heridos. Mientras que distintas ONG por parte de Palestina informaron que hay al menos 400 detenidos. Repito, esta es una información que viene por parte de Palestina y que no confirmó hasta el momento las fuerzas de seguridad de Israel. O sea, esto pasó adentro de un recinto sagrado, había pirotecnia de un lado y las fuerzas israelíes reaccionaron. Tal cual, Guille, lo que sucedió es que de un lado básicamente empezaron con pedradas y lanzamiento de pirotecnia, como estamos viendo, desde el lado de Palestina. E Israel dice, bueno, nosotros reaccionamos y entramos a la mezquita para reprimir estos actos justamente ante los ataques, o lo que ellos consideran que son ataques hacia Israel. Allí fue que se dio este enfrentamiento, en la explanada de las mezquitas y dentro del templo. También recordemos, este es el tercer lugar más sagrado dentro del mundo musulmán. Pero para tener en cuenta, Guille, esto se está dando en el medio del Ramadán, el mes sagrado también para el mundo musulmán. Y es la mayor escalada que se está viendo en el conflicto de Israel-Palestina desde el año pasado, ¿te acordás? Cuando se comenzó una nueva guerra, básicamente, entre el Hamas y el Estado de Israel. Y justamente Hamas, después de estas imágenes que estamos viendo de las corridas, de las pedradas y de los detenidos que sucedieron en la ciudad de Jerusalén, Hamas volvió a escena y amenazó con replicar lo sucedido en la madrugada de hoy con ataques de armas. Así que hay que estar muy atento porque este es un recrudecimiento muy grave de lo que está ocurriendo, de un conflicto que realmente nunca terminó de cesar, por más que el año pasado habían llegado a un acuerdo y sí, habían llegado a un alto al fuego. En las últimas semanas también se vieron distintos ataques y distintos atentados aislados, pero atentados, en fin, dentro de Israel por parte de palestinos. Entonces se teme que esto siga escalando y que después de estas imágenes, el enfrentamiento de Scali, que pueda llegar a derivar en lo que sucedió justo hace un año atrás, en un enfrentamiento armado entre las fuerzas del Hamas e Israel. Bueno, Hamas prometió recrudecer la lucha armada. Así que, Gonzalo, vamos a quedar atentos.